Cuatro estrenos se suman a la cartelera de Cinema Center esta semana y juntos vamos a ver cuáles son. Llega la película de catástrofe más importante del 2017, estamos hablando de Geotormenta. Llega más allá de la montaña, un thriller dramático en el cual dos desconocidos deben hacer lo imposible para sobrevivir juntos. Ben Stiller se aleja un poco de la comedia y nos presenta esta nueva historia en la que deberá afrontar la relación con su hijo, un papá singular. Y para los fanáticos del terror, la opción de esta semana es sin dudas una de las franquicias del género más importantes. Estamos hablando de Amityville, el despertar. Contanos abajo de este video cuál de todos estos estrenos vas a ver el fin de semana o cuál de las pelis que siguen en cartelera también. La semana que viene se está estrenando Thor Ragnarok, el 26 de octubre llega a Cinema Center y las entradas ya están en venta en la boletería del cine y en www.miboleteria.com.ar La semana que viene nuevos estrenos y juntos los repasamos aquí por la pantalla de Cinema Center. Soy Adrián, hasta la próxima.